Pues la sustantiva puede ser de cualquier cosa. ¿Qué puede ser un sustantivo? Un sintagma nominal de qué puede ser. De sujeto, de complemento directo, de indirecto, de complemento de régimen. Todo eso lo puede ser. Y alguna cosa más. De complemento del nombre, incluso de complemento del adjetivo, y de complemento del adverbio también. Es que, de sujeto es muy fácil. No me gusta que vuelvas tarde. No me gusta eso. Lo que no me gusta es el sujeto. Así que una sustantiva puede ser de sujeto. De complemento directo también. No quiero que vengas tarde. Pero no siempre tiene que ir que es introducida por un qué. También hay oraciones sustantivas de infinitivo. Introducida por un infinitivo. Por ejemplo, no me gusta fumar. Fumar, tú le podrías añadirte lo que quisieras. No me gusta fumar porro hay o más fumar porras, no porros por la noche. Entonces, fumar porros por la noche no me gusta eso. Es una proposición subordinada sustantiva que hace función de sujeto. Y luego, para analizarla, tiene su verbo. ¿Tiene sujeto o no tiene sujeto? Yo. No me gusta a mí, yo fumo porros por la noche. Yo es que no le pondría sujeto. Porro. Sería el complemento directo y por la noche o complemento de sustancia de tiempo. Ya está. Pero que no tiene siempre que es introducida por un por el qué. Y ahora vamos a ver otras que no van a introducir por el qué. Complemento indirecto me cuesta más encontrar un ejemplo. De eso no creo que exista un ejemplo. Un ejemplo de sustantiva que haga de complemento indirecto. Complemento indirecto yo no yo no quiero yo regalé un libro a mi amiga. Sí, pero a mi amiga ¿cómo lo sustituyo por una sustantiva? Ya se me ha acabado de ocurrir. Pero es que quería dejar esto para después. Pero ya se me ha acabado de ocurrir. Le doy mil euros a quien me saque un día en lengua. qué poca moral. Ajusta que sustantiva o adjetiva. Oye esta es más adjetiva que sustantiva. tal cual es que es como sustantiva no con directo no no encuentro yo. De régimen sí. Cuento con que mis alumnos estudian. mucho. Cuento con eso. Esa está clara, ¿no? O sea, no no tiene ningún ningún problema. Ahora, de complemento del nombre. ¡Ajá! Esa es más rebusca. El hábito de fumar porro por la noche está muy extendido. ¡Ay, Tomás! Que te cuento el final de interés te la te la contamos, ¿no? No, no, no. No, no te puedo contar el final. Es que hay que contar quién es quién y eso. Pero te digo una frase y ya te la destrozo entera. Pero está chula porque hay cosas así como de Iker Jiménez pero luego te das cuenta que no. Que tú menos más. Menos más. El hábito de fumar porro. Fíjate cómo metí yo una sustantiva ahí. Es que estoy muy chulo. Como no se me ocurría con el qué la he metido con el... con el otro. Esto sería complemento del nombre. Junto con la preposición. A ver, no sé cómo lo ponéis vosotros. Hay gente que lo pone así. Con la preposición. Metía. ¿Eh? No. Sí. No, hasta aquí. Iría hasta ahí. El hábito de fumar porros por la noche. Pero es que ya se me acabó de ocurrir con el qué. El hábito de que fumes porros por la noche está muy extendido. El hábito de eso. Con prevento del adjetivo es mucho más fácil. Y lo decirte a los días. De régimen cuenta con eso. Y ya lo estoy diciendo que no sé si ponéis la preposición dentro o no. O ponéis preposición y luego preposición subordinada sustantiva. Eso ya yo no sé. No sé. Complemento del adjetivo. Estoy harto de que los alumnos no me hagan caso. Estoy harto de eso. De que los alumnos no me hagan caso. es un complemento del adjetivo. El qué no ve. ¿Por qué es sustantiva? No es sustantiva. Ah, porque harto es un adjetivo. Harto, estoy harto. ¿Eh? La potencia ¿Cómo te ponen? La potencia será Ah, vale. La potencia es el trabajo por el tiempo. No, el trabajo partido tiempo. Perdón. La potencia es el trabajo partido tiempo. Entonces ahí sacan la energía. Como te dan el tiempo. Incluso puede haber complemento del adverbio. Fíjate tú. Estás lejos de que yo te apruebe. Lejos de, de eso. Fíjate tú. ¿Cómo meto yo aquí? Pero estas no son las que me gustan a mí. A mí me gustan las que voy a poner ahora. Que son las complicadas. No es complicada tampoco. No es tan complicada. Pero son rarunas y la gente la aparece y la gente se enfada y no sabe hacerla y... Se monta follón. No me digáis borro. Mira. Hay veces que tú quieres preguntar algo y dices la pregunta indirectamente. ¿Vale? No sé si volveré mañana. ¡Hala! ¿Volveré mañana qué? ¡Hola! Si volveré mañana. Yo puedo sustituirla por eso, ¿no? No sé eso. Entonces es sustantiva. Lo que es una interrogativa indirecta. O que quieres decir algo o dime si volverás mañana. Sería una interrogativa indirecta. Si quieres decir algo entonces está. La gente ¿con qué la confunde? Con una condicional. A ver, voy a condicionar porque tiene el sí, ¿no? Porque aquí no impone ninguna condición. Es como una pregunta. Si vienes mañana te regalo un caramelo. O sea, si sería condicional. No sé si volveré mañana. Es que si tú me preguntas ¿volverás mañana? Yo te voy a responder no lo sé. Entonces, no tiene por qué ir siempre introducido por un... por el qué. Sino que puede ser introducido por ejemplo por el sí. Subordinada sustantiva aquí sería complemento directo. Igual que puedo poner sí que es cuando no tiene partícula interrogativa si tiene cualquier otra partícula interrogativa también la puedo poner. Dime quién viene a la fiesta. Dime esa. Dime a su sujeto omitido tú dime complemento indirecto quién viene a la fiesta. Esta sería una proposición subordinada sustantiva fijaros que siempre hace función de complemento directo. Cuando estás haciendo una pregunta indirecta tiene función de complemento directo. Ahora, ¿quién es se lleva a Tildes? Yo creo que sí, ¿no? porque de interrogativa ¿vale? Yo creo que las que le suelen plantear dudas a la gente son estas cuando llevan un eso que no es una cosa normal ¿vale? Y ahora quiero ver las adjetivas cuando no llevan una cosa normal.